Uno de los referentes más importantes de la selección nacional de fútbol de Nicaragua, Juan Barrera, regresó el viernes a esta selección al disputar casi todo el segundo tiempo en el segundo amistoso entre la escuadra Zuliblanco y Trinidad y Tobago. El norteño viene de su segundo torneo corto en Guatemala en el cual Comunicaciones quedó fuera en semifinales. Ahora el iluminado habla de lo que depara en su futuro futbolístico. Estamos viendo opciones, esta semana va a ser muy puntual porque se define mi futuro, esta semana se sabe donde realmente vamos a jugar este año, pero esperemos, mi representante ya está viendo cual es la mejor opción y Dios primero, más tardar sábado ya se define mi futuro. ¿Te descartaba el equipo de Comunicaciones? No, 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 todavía no, de verdad que yo con Comunicaciones todavía mi representante está en plática, de renovar un contrato con más tiempo y tres, cuatro países donde de todo lado pues que está bastante interesado. Barrera ha tenido acción internacional en Guatemala y a usted en los últimos dos años, lo que le da más experiencia a este veterano referente del fútbol nacional. Sí, 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 de verdad de hecho en el fútbol nunca se hace aprender, todos los días siempre aprende algo nuevo, los entrenadores que tenés siempre te enseñan algo y creo que eso sería bueno, no, estar jugando fuera de Nicaragua, te da otro tipo de enseñanza y espero que no solo yo, muchos de mis compañeros estén este año que viene jugando en otras ligas. Estoy en la mitad de mi carrera, me siento muy bien, de verdad son 27 años que he tenido un buen recorrido y esperemos que sigamos teniendo un buen nivel. Barrera se había ausentado un año en la selección por distintos motivos, pero regresó en gran manera el pasado viernes, ya de lo que ha visto del accionara de su país. Me ha sorprendido, de verdad, que estuve un año ausente en la selección, de verdad por motivo de que no fueron fecha FIFA los partidos, pero venir y ver a mis compañeros al ritmo que están creo que te sorprende, muy bueno. Ha subido mucho el nivel futbolístico y no solo futbolístico sino como persona, creo que vamos por buen camino y esperemos que de verdad en este torneo Copuncaf hagamos cosas importantes. Como era de esperarse, Barrera está entre los 25 convocados por Henry Duarte para la Copuncaf. El Iluminado no jugaba desde los amistosos contra Cuba en diciembre de 2015 y hay muchas expectativas de lo que este jugador puede hacer junto a Jaime Moreno en la delantera del azul y blanco. ¡Suscríbete al canal!